Hola soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish El día de hoy les voy a enseñar a compartir videos pesados a través de WhatsApp Para eso vamos a buscar el video que queremos compartir Y fíjense algo, si nosotros le damos a los puntos y le damos a compartir Obviamente nos va a preguntar en donde queremos compartir este video Si nosotros seleccionamos WhatsApp y tratamos de enviar el video Como es un video muy extenso y muy pesado Solamente nos deja enviar un segmento Pero para solucionar esto lo único que tenemos que hacer es tener instalada la aplicación de Dropbox Tener nuestra sesión iniciada en Dropbox y mediante esta aplicación podemos compartir el video completo Simplemente le damos al botón de compartir y luego seleccionamos la aplicación de Dropbox Le damos agregar a Dropbox y automáticamente le damos agregar Para que de esta manera el video que queremos compartir se agregue a la nube Una vez finalizada la carga accedemos a ella Le damos a los puntos, en el video le damos a los puntos Y le damos donde dice copiar vínculo para obtener el link de Dropbox Otra opción es darle a los puntos en el video Y una vez que le damos a los puntos le damos donde dice compartir Cualquier opción es válida Después de esto le damos donde dice compartir vínculo para obtener el link Y una vez obtenido el link nos vamos hasta la aplicación de WhatsApp Y le enviamos el link del video a la persona que le queremos enviar el video Pegamos el link, enviamos el link y listo Eso es todo, ya la persona va a recibir el link de Dropbox Y ya queda de su parte acceder a ese link para poder descargar el video O para poder visualizarlo Pero es una alternativa porque ya va a poder ver o descargar el video completo de manera directa Y esto es a través de Dropbox La otra opción es a través de Google Drive Simplemente accedemos al video que queremos compartir Le damos a los puntos y luego le damos a la opción de compartir A continuación vamos a seleccionar la aplicación de Google Drive Donde dice guardar en Drive Es importante tener la sesión iniciada Le colocamos un nombre y guardamos el video Ahora vamos a acceder a la aplicación de Google Drive Para verificar que efectivamente el video se está subiendo a la nube Esperamos a que finalice Y una vez finalizado le damos a los puntos aquí en Google Drive Y le damos a donde dice copiar el vínculo Con esto ya vamos a poder enviarle el link a la persona a través de WhatsApp Abrimos WhatsApp y de igual forma vamos a pegar el link Y luego de que peguemos el link lo enviamos Ya le toca a la persona que recibe el link Abrirlo para poder ver o descargar el video completo Espero que les haya gustado Y no olviden apoyarme con su like Y los invito a que se suscriban a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!